La película trata de algo tan universal, imperecedero y de todos los tiempos como la amistad. ¿Qué ocurre? Que yo vi un artículo en que se hablaba sobre los índices que tenía Cuba actualmente de contagio por VIH, que eran de los mejores del mundo, son de los mejores del mundo según Naciones Unidas. Y siempre me pregunté cómo un país así, digamos, con el comportamiento sexual de Cuba podía tener esos datos. Ya esto lo he contado otras veces, bastantes veces. Entonces me motivé a investigar sobre eso y llevo al sanatorio Los Cocos. Ciertamente, como bien tú dices, ya muchas películas sobre el VIH, incluso en la época en que el VIH era realmente un golpe letal. Pero en mis investigaciones vi que había algo nuevo que contar sobre esto. Primero que en Cuba se manifestó de una manera completamente diferente al resto del mundo. En todos los países, o en la mayoría de los países, se achacaba el problema del VIH a la comunidad gay, o sea, la propagación a la comunidad gay, a la manera en que ellos establecían sus relaciones sexuales. Y casi que demonizaban a los gays por cuenta del VIH. En Cuba, no. En Cuba fueron héroes de la guerra, o sea, combatientes que exportaba Cuba hacia África para colaborar con naciones africanas, Etiopía, Angola, Mozambique, en su lucha contra Sudáfrica. Muchos de esos héroes, que eran recibidos como héroes en Cuba, llegaron al país con el VIH. Y eso se mantuvo en ciertos secretos, porque de pronto en un país también como Cuba, machista, que la cara del VIH, mientras en el resto del mundo pertenecía a la comunidad sexual, la de Cuba fuera, la de sus héroes, era bastante complejo. Políticamente complejo. Entonces, tratan a estos primeros casos de una manera muy particular y aislada. Luego, por supuesto, comienzan otras personas a contagiarse con el VIH, y así personas homosexuales y de toda clase, y van a parar a ese mismo sanatorio, pero que estaba bajo régimen militar. Y me pareció una parábola muy interesante. Metafóricamente me parecía muy potente el hecho de que el sanatorio era como un símbolo de lo que también era Cuba. Eran personas que eran tratadas con esmero clínico, tenían los mejores tratamientos, se ocupaban de ellos, de su salud, de su alimentación, pero a la vez estaban encerrados, en un lugar del cual no podían salir, o si podían salir era con permisos o vigilados. Y era un poco una metáfora de lo que era también Cuba en ese momento, y lo que fue hasta hace muy poco. Y yo interpreto a un boxeador que lo agarran con doping, y bueno, y lo mandan a cumplir una misión de castigo al sanatorio de los baños, donde internaban a estos presos, a estos enfermos de SIDA, y ahí empieza la convivencia con un enfermo de SIDA, el cual no les cuento más porque tienen que ir a la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!